Hola, ¿cómo están? Para los que no me conocen, yo soy Laura y para los que ya hacen parte de esta familia, nuevamente les doy la bienvenida. El día de hoy traigo para ustedes una receta muy fácil, rápida y sobre todo saludable. Prepararemos en nuestra Easy Fry unos trozos de pollo salpimentados acompañados de unos hongos portobelo rellenos y gratinados con queso parmesano. Acompáñame hasta el final del vídeo para que te enteres cómo preparar esta deliciosa y fácil receta. Los ingredientes que necesitaremos serán pechuga de pollo cortadita en trozos y salpimentada, hongos tipo portobelo a los cuales les retiré el tallo, queso tipo parmesano o cualquier otro queso que permita ser gratinado. También he preparado este relleno para nuestros portobelos utilizando los tallos que retiré de ellos, tomate, cebolla, pimentón, un poco de plátano maduro, salpimenté y también puse un poco de orégano y de tomicho. Lo primero que vamos a hacer será precalentar a 180 grados centígrados nuestra Easy Fry. Una vez se apaga nuestro bombillo es momento de poner en ella nuestros ingredientes. Lo primero que vamos a colocar son nuestros trozos de pechuga. Esta pechuga no tiene aceite y vamos a llevar a cocción durante 10 minutos. Mientras tenemos nuestras pechugas en la Easy Fry vamos a rellenar nuestros hongos de esta manera. En estos ingredientes ustedes pueden hacer las variaciones que quieran. Pueden incluso poner pollo aquí adentro o pueden poner queso en trozos o pueden poner aguacate, pueden poner también otro tipo de vegetales como la berenjena. Todo es a su elección. Así quedan nuestros champiñones rellenos. En un momento vamos a meterlos también en nuestra Easy Fry acompañados del pollo. Acaban de pasar los 10 minutos de cocción de nuestro pollo y lo que vamos a hacer será darles vuelta e introducir nuestros portobelos. Así lucen hasta el momento nuestros trozos de pollo. Voy a girar nuestros trozos de pollo y así también voy a hacer espacio para colocar adentro de la Easy Fry nuestros champiñones. Y nuevamente vamos a llevar a cocción durante otros 10 minutos. Ya ha sonado nuestra Easy Fry y lo que vamos a hacer es poner un poco de queso parmesano para gratinar. Ya le he puesto el queso parmesano para gratinarlo y lo voy a llevar un momento más, solamente unos 3 minuticos a la freidora para que el queso se funda y se gratine. Y listo. Nuestra cocción ha terminado. Apagamos el temporizador, quitamos la temperatura y vamos a retirar nuestra preparación de la sartén. Y así es como ha quedado nuestra deliciosa preparación de pechuga de pollo y hongos portobelos rellenos. Bueno, la verdad, esta receta me ha encantado porque además de fácil y rápida, es muy saludable y muy deliciosa, pues no tiene ni una sola gota de aceite. Y como ya ustedes saben que es tradición en este canal hasta no probar, no opinar. Así que vamos a degustar esta preparación. Delicioso el pollo. Y ahora vamos a probar nuestro portobelo relleno. Esto está delicioso. Una vez más queda en evidencia que dentro de nuestra Easy Fry podemos preparar infinidad de recetas. Espero que te haya gustado mucho este video. Si es así, recuerda darme tu like, suscribirte al canal si no lo has hecho y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise en exclusiva cada que yo publico contenido y no te pierdas absolutamente nada de lo que traigo para ti cada semana. No siendo más, me vencido por el día de hoy y como siempre te digo, recuerda que esto es Duet Laura. ¡Suscríbete al canal!